La madre, me calenté. Buenas tardes. Que pasen bien. Hay diferentes formas de pedir un deseo. Rezando, rogando, gritando. Llega a malos pensamientos, grite su deseo. El domingo sí llueva, que llueve pero que se caiga el cielo. Pero después de las 3 de la tarde, que quiero hacer feria. Grite su deseo. Hola, Peti. Eso es mi deseo. Que los uruguayos dejen de ser tan envidiosos. Nos pasan envidiosos a los argentinos. Cómo se nota que los queremos, que ayer no les quisimos ganar. Cómo se nota. Empezamos a jugar a los pases, Peti. Qué lindo, padre. De ser tan envidiosos. Grite su deseo. Que Márcio Tavares no pueda subir el avión contra Paraguay. Vamos a Uruguay. Grite su deseo. Deseo este fin de semana que Raulito renuncie. Se ponga la mano en el corazón. Y la semana que viene renuncie. Renuncie, Raulito. Grite su deseo. Mi deseo para este fin de semana que se acabe la inseguridad, Peti. Grite su deseo. Peti, mi deseo para este fin de semana es que la lesión de Suárez haya sido otra gran obra de actuación de él. Para evitar que lo echaran porque el plantazo de la parroja es directa. Grite su deseo. Es cierto. Mi deseo para este fin de semana es que se rajen de una vez por todas a Tavares. Y que por favor, Peñarol, de una maldita vez, le haga aunque sea un gol a Boston River. Grite su deseo. Peti, este es un deseo colectivo. Los titos deseamos que el negro se ponga a laburar. Vos, negro franco, ponete a laburar el fin de semana. Ponete a laburar. No seas malo. Grite su deseo. Es que alguien le diga a nuestro Tavares que no puede seguir, no puede seguir dirigiendo. Por favor, no jugamos a nada. Grite su deseo. Peti, mi deseo para este fin de semana es que el Clásico se los lleve a River. Vamos arriba. Grite su deseo. Mi deseo es que se vayan los cubanos, los dominicanos. Estamos rodeados. Cada vez son más. No. Nadie dice nada que están ocupando puestos uruguayos. Grite su deseo. No, no, no. No es así. Peti, deseo arreglarme de vuelta con mi mujer. La cagué, Peti. La cagué. Literalmente. Pará, 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 pará. Vamos de nuevo, rebominame eso porque yo no puedo entender cómo hay gente tan corta de mente que dice cosas como esa. Mi deseo es que se vayan los cubanos, los dominicanos. Estamos rodeados. Cada vez son más. Nadie dice nada que están ocupando puestos uruguayos. Tremendo. Podríamos hacer una comunicación súper kilométricamente rápida con este mensaje. Porque este mensaje no hay que dejarlo pasar. Es racismo. Esto es discriminación. Me calienta muchísimo. Capaz que después de esto, después de la pausa hacemos esto. Por lo menos así lo veo yo. ¿Quién decía eso? Nimo. Guillermo Nimo. Pará, pará. Telefunken al 101.7. Ya desde este momento hasta que termine la pausa. Va. Azul. Telefunken.